Agradecer también, lógicamente, la colaboración de Asotour, que siempre está ahí a la hora de promocionar nuestra naranja, y sobre todo de los colaboradores, en este caso son la Casita de Gredos, Selma, Cremor, el restaurante Casa Lola, el Club Náutico de Castellón, el Mesón Navarro II, el Asador de Ángel y el restaurante Ecologic Niteta. O sea, en ese sentido, estamos muy agradecidos. Y estos serán los restaurantes donde se podrá degustar esta comida basada en el producto estrella de la gastronomía. Ya pienso yo, bueno, gastronomía no sé, pero bueno, de la fruta de Castellón sin ningún tipo de duda, y yo pienso que también, diría yo, casi de la fruta mundial, como es la naranja, y en este caso la mejor naranja del mundo, que es la naranja de Castellón.